A lo largo de nuestra aventura en Dark Souls 3 iremos descubriendo un mundo fascinante lleno de misterios, recompensas y trampas. Pero creo que en nuestra primera partida es muy normal cometer un sinfín de errores en estos juegos, ya sea muriendo, cayendo a trampas o terminando de omitir zonas las cuales nos ofrecen un sinfín de contenido. Es por eso que hoy vamos a ver los 5 errores más comunes que vas a cometer jugando a Dark Souls 3. Pero antes de comenzar, si te gusta esta clase de contenido, se aprecia mucho que te suscribas al canal y que compartas este video con un amigo. Sin duda esos detalles se aprecian una barbaridad. Ahora sí, sin más, comencemos con el video. En el puesto número 5 tenemos enfrentarnos a el lagarto de cristal que se encuentra en la zona tutorial, ni bien comenzamos la aventura. Como también enfrentarnos al espadachino muerto que utiliza la Uchi Atana en el santuario del enlace fuego. Sin duda uno de los errores más típicos que solemos cometer en nuestra aventura es enfrentarnos a enemigos que nos sobrepasan el nivel y que encima podemos evitarlos y continuar nuestra aventura para luego volver machetado y con mejor equipamiento. Y sin duda los dos enemigos los cuales te van a enseñar esta lección son el lagarto de cristal y el espadachín del santuario del enlace de fuego. Por un lado tenemos al gigante lagarto de cristal que se encuentra en el tutorial 1 enemigo que encima se encuentra en una zona opcional oculta, rodeado de mensajes que te indican de que evites el combate contra él y que vuelvas más tarde. Y que encima si entras en combate contra él básicamente no le vas a hacer prácticamente nada de daño, provocando que si lo quieres eliminar en nivel bajo el combate se pueda llegar a extender demasiado. Por no mencionar de que si bien vamos a conseguir recursos para mejorar las armas en la herrería, no es algo que vamos a sacarle partido prácticamente al inicio de la aventura. Por otro lado el espadachín que está utilizando la Uchi Atana que se encuentra en el santuario del enlace de fuego, es otro ejemplo claro de un enemigo el cual podemos evitar para luego volver y enfrentarlo machetado. Un enemigo el cual encima se encuentra en una zona opcional que no molesta a nadie y que solamente te va a atacar si te acercas a él. Y si bien es cierto de que te ofrece la posibilidad de conseguir la Uchi Atana, una de las mejores armas que hay en toda la saga, la realidad es que no le vas a poder sacar un partido muy grande a esta arma hasta que no subas unos buenos niveles. Por no mencionar que vencerlo al inicio del juego es algo que te va a tomar varias horas o te puede llegar a frustrar. Y si bien hay un troco para vencer a este enemigo, el cual es básicamente patearlo y tirándolo por el barranco, es algo que comúnmente tú no sabes en tu primera partida. Lo cual va a implicar que prácticamente te sea imposible derrotar a este enemigo en tus primeros momentos jugando a Dark Souls 3. Enfrentarte a enemigos los cuales te superan el nivel sin duda se queda con el puesto número 5 de este top. En el puesto número 4 tenemos omitir o pasarte zonas opcionales, las cuales en la gran mayoría se encuentran ocultas. Sin duda este es un error muy típico que vamos a cometer en nuestra primera partida, no solamente en Dark Souls 3, sino en la saga en general. Hay muchas zonas o DLCs los cuales se pueden encontrar ocultos o que solamente se desbloquean si vos haces una acción determinada en tu partida. En todo Dark Souls 3 hay dos zonas las cuales debes hacer una acción determinada y que se encuentran ocultas. La primera y la más común es el antiguo santuario del enlace de fuego que se encuentra imbuido en la era de la oscuridad. En ese sitio solamente vas a poder acceder una vez que derrotes a Auseiru y accedas a la cámara secreta que se encuentra luego de su combate. Allí vas a encontrar todo un altar, al culto del dragón y un cofre al final de ese sitio. Lo más normal es que agarres el cofre que hay ahí y que te vayas de esa zona. Pero la realidad es que detrás de ese cofre se encuentra un muro ilusorio que una vez que lo atacas o ruedas sobre él desbloquearás la zona oculta que es el antiguo santuario del enlace de fuego. En donde es prácticamente idéntico a la zona tutorial que nosotros pasamos. Con la única diferencia que ese sitio se encuentra imbuido en la era de la oscuridad. Siendo básicamente una puerta a el pasado en donde podremos encontrar a enemigos especiales y a un jefe opcional el cual es el antiguo juez Ludex Gundyr. En donde en esta versión de este jefe que no hemos enfrentado en el tutorial se encontrará más joven y sin mencionar de que no va a estar corrompido por la oscuridad. Por otro lado otra zona la cual vas a omitir en tu primera partida es sin duda el pico de Archidragón. Una zona especial en la cual si quieres acceder vas a tener que haberte pasado toda la zona de la mazmorra de Iritil para finalmente realizar el gesto camino del dragón. En una zona en la cual se encuentran estatuas petrificadas de dragones. Si haces todo esto vas a poder acceder al pico de Archidragón, una zona opcional en la cual vas a poder luchar contra dos jefes. Uno considerado por cierto como el jefe más difícil de la aventura base sin contar los DLCs. Y por no mencionar de que en este sitio vas a poder conseguir una misión en la cual obtendrás la transformación de dragón. Conseguir acceder a estas dos zonas sin ver una guía o sin saber de antemano es prácticamente imposible en tu primera partida. Y sin duda las terminarás omitiendo o pasando de largo de ellas. Pasar de largo el pico de Archidragón y el antiguo santuario de enlace de fuego se queda con el puesto número 4 de este top. En el puesto número 3 tenemos morir por los arqueros fantasmas de la ciudad anillada. Lo deben ser a los príncipes demonios del DLC la ciudad anillada. Finalmente nos podremos transportar a esta antigua ciudad mítica. En donde una vez que lleguemos a ese sitio nos estarán recibiendo el juez Argot. El cual una vez que nos vea empezará a invocar a un sinfín de arqueros. Arqueros que por cierto son inmortales e intangibles a nuestros ataques. Y que encima ni vez nos detecten nos empezarán a atacar a distancia. En donde en tu primera incursión en este sitio lo más probable es que termines muriendo al instante. Siendo esta una de las mayores troleadas que te vas a encontrar en el DLC de la ciudad anillada. Y por no mencionar que para poder atravesar todo ese sitio que es obligatorio. Vas a tener que ir atravesando a los arqueros inmortales. A través de unas tumbas que te van a servir de cobertura. Para que finalmente puedas atravesar todo ese camino. Y llegar al juez Argot que es el que los invoca. Cuando te acerques lo suficiente a el juez Argot. Este empezará a invocar a caballeros. Los cuales lo protegerán y te atacarán ni bien tengan la oportunidad. Lo más normal es que termines muriendo. Repitiendo todo el proceso. Haciendo que finalmente termines omitiendo luchar contra el juez Argot. Pero si tienes suerte y la habilidad para vencer al juez Argot. Podrás deshacerte de sus invocaciones y continuar la aventura sin muchos problemas. Morir por las invocaciones del juez Argot. Se queda con el puesto número 3 de este top. En el puesto número 2 tenemos ingresar al DLC. Las cenizas de Ariandel en nivel B. Sin duda uno de los errores más comunes que uno puede cometer jugando a Dark Souls 3. No solamente porque de toda la sala azul este es el DLC más fácil de ingresar. Ya que no requiere ningún método especial ni desbloquear ningún NPC. Como tampoco derrotar a un jefe en particular. Sino que simplemente debes continuar con la aventura hasta toparte con el caballero Gael. El cual estará rezando en una de las iglesias en la Catedral de la Oscuridad. Y si terminas interactuando con él y agotando todos sus diálogos. Como suele ser típico cuando te encuentras con un nuevo NPC. Este te va a terminar teleportando a el DLC. Llegándote a una de las zonas más difíciles que hay en todo Dark Souls 3. Sin mencionar que no hay ninguna aclaración o algo que te indique que esto es parte del DLC. Más allá de los enemigos que tarde o temprano te vas a terminar cansando de que te maten. Ya que esta zona está destinada para niveles más altos. En donde por lo general cuando te encuentres por primera vez a Gael. Tendrás un nivel tan bajo que atravesar toda esta zona va a ser una tortura. Ingresar al DLC con nivel bajo se queda con el puesto número 2 de este top. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos caer en las trampas de Parchet. Sin duda uno de los NPCs más recurrentes que hay en toda la Asada Soul es Parchet. Un NPC el cual en la gran mayoría de las ocasiones te va a atentar con tesoros, cofres o ítems. Los cuales en la gran mayoría van a estar en zonas o en localizaciones bastante peligrosas. Y que al final de todo Parchet te traicionará y te terminará conduciendo a una trampa para finalmente morir y burlarse de ti en el proceso. Y en todo Dark Souls 3 hay un sinfín de ocasiones en las cuales Parchet nos conducirá a trampas o situaciones en la cual nuestra vida pende de un hilo. Ya sea que nos lleve a zonas en las cuales haya enemigos que nos pueden llegar a matar o nos deje encerrado en una torre en la cual tendremos que ir descendiendo mediante saltos. Salto que es por cierto si nos equivocamos en alguno moriremos al instante. O que te termine engañando haciéndose pasar por otro personaje y que al final del día cuando lo termines de ayudar este se revele como es y termine traicionándote en el proceso. Es por eso y más que Parchet y sus trampas se quedan con el puesto número 1 de este top. Antes de finalizar me gustaría que me dejen en los comentarios cuáles son para ustedes otros errores que pueden cometer jugando Dark Souls 3 para hacer una segunda parte con sus comentarios. Por mi parte ha sido todo, llegamos finalmente a el final del video. Ya saben que la descripción va a tener más contenido de la Sazol, mis otros canales y mis redes sociales. Gente, les mando un saludo, un abrazo fuerte y nos estaremos encontrando en otro próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!